¡Suscríbete! responsable de llegar con estos muchachos el día de hoy, el amigo Lucas y vamos a escuchar también ya la presentación de la ganadería de los todos divinos, no sé si vaya a pasar la avispa o vaya a pasar por ahí Juadito Díaz y ahí vienen los representantes por ahí están haciéndole ¡Un aplauso a la reina de México, en Peracidio Navidad! ¡La Virgen del Nuevo Europeo, en Peracidio! ¡Y a su movilmente! ¡Adelante, que venemos! ¡Arancemos, señores! ¡A la soldadiana de la barra! ¡La Virgen del Nuevo Europeo, en Peracidio Transmción! ¡A la soldadiana de la barra! Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás Y el caballo volvió, pero al llegar mi risa verás ¡Puena! 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 ¡Va a llamar! Jego ¡Atención! ¡Vengan! ¡Buena! ¡Ahí está! ¡Aguantando los muertos de seguirme! ¡Bien sentado! ¡El regileteo! ¡Bien se va! ¡Bien se va! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo muchacho! ¡Levanta, Mauricio! ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí a vaya, vaya! ¡Qué corazos, señores, se puede menos amar! ¡É, é, é! ¡Nos vemos! ¡Crién! ¡Es! ¡Esta es! ¡Empeça! ¡Aquí! ¡Esta es! 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 El día lunes 24, juegan por ahí en los toros de la bendición. Allá después se pondrá de pie para enfrentar a ese toro de nombre Viento Negro, el águila de Tepina y Arine, con el fútbol ubicado en el rey de las nubes, ¡Sacaba! ¡Aquí! ¡Cuida! ¡Y vosotros, emperadores, son el becky de la Rivo Lucas! ¡Y vosotros, amores, salabriamos y lucro! ¡Eres una clave sagrada, señoras y señores! ¡Quizana! ¡Luz ofende! ¡Eres una clave sagrada, señoras y señores! ¡Luz ofende! ¡Eres una clave sagrada, señoras y señores! ¡Luz ofende! ¡Luz ofende! ¡Fuensa! ¡Éres una clave sagrada, señoras y señores! ¡Luz ofende! ¡Xreve! ¡No se acoge, no se acoge! ¡Un volazo, Cristiano! ¡Vamos a ver a Gubi! ¡Un volazo, muchachos! ¡Viento negro, se llama tú! ¡Vámonos, bueno! ¡Vámonos, bueno! ¡Vámonos, gallinas! ¡Vámonos, gallinas! ¡Vámonos, gallinas! ¡Prisa, pierna, firme! ¡Se llama, un aplauso! ¡Pásale, Iglesias! ¡Pásale! ¡Aguilano! ¡Venga el sonacito, muchachos, que se oiga fuerte y bonito! ¡Véngale! ¡Venga el sonacito, muchachos, 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 muchachos! ¡Venga el sonacito, muchachos, muchachos, muchachos! ¡Venga el sonacito, muchachos, 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 muchachos! Ahí está, señoras y señores, este toro extraordinario, que realmente el fuerte ese toro es al estilo de Grappa, pero también lo hace de manera extraordinaria, al estilo de Lazo, y aquí está derribando a un jinete extraordinario de allá. ¡Vaya jugada extraordinaria que no regaló! Mi amigo Javier, por ahí el amigo de Rancho La Hierbabuena, hermano López, un saludo, recibe el saludo. Ese toro colorado que usted está viendo, amigo López, es un toro mexicano. Juanito, ese toro... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te recuerdo el pasado, ya tengo mucho dinero, no te recuerdo el mundo llamando, ya tengo El cuerpo del llano mayarí de suquilete, vámonos Abusamos, vamos, vamos cruzando miradas, mi amigo abismo un saludo a todo el personal de los todos divinos de Juan el Profeta Díez Al humo para todos los grandes amigos Al amigo Keras, al humo Keras, ya descansa Keras ¡Gol! Todo listo, todo preparado, este elegante cuerpo del grano mayarí de suquilete Los todos divinos de Juan el Profeta Díez ¡Vengan muchachos! ¡Atención, atención a la salida! ¡Ay, que estando mirada! ¡La mirada esotisadora del Río Arispa! ¡Listo, muchachos! ¡Ah, ahí está, señores! ¡Los divinos de Juárez de Saladía! ¡Listo, muchachos! ¡Elefante! ¡Cuerpo del Cabo Valladín! ¡Cuerpo del Cabo Valladín! ¡Cosperinante! ¡Atención, atención a la salida! ¡Sí! ¡Listo, muchachos! ¡Listo, muchachos! ¡Listo, muchachos! ¡Listo, muchachos! ¡Listo, muchachos! Atención, atención a la salida, venga muchachos, en esta y nos vamos. Ahí está tratando de centrar el toro el amigo Duende, vamos a ver quién está, viejo, 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 viejo. ¡Fuerta! Salido espectacular, venga, venga, venga. Bien centrado es fuerte, regálame el aplauso, regálame el aplauso. ¡Fuera, buena jugada para la segunda! ¡Llegan al lado es grande! ¡Aquí está, señor! ¡Una buena jugada! ¡Bien centrado, baja y baja! ¡Listo para hacer la bajada, muchachos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuera, fuerte el aplauso! ¡Vaya! ¡Véngase, muchachos, no se vayan! ¡No se vayan, mi hermano! ¡Véngase al centro del ruedo! ¡Véngase, muchachos! ¡Cuerpo del llano Mayarit! ¡Ya tienes mil en la bolsa! ¡Viva, gente! ¡Oh, mujer interesada! ¡Ahí quedó la mujer interesada! ¡Nos vamos! ¡Es la número ocho ya de la tarde de Nube Negra! ¡Y es el niño maricoso! ¡Sueve el rumpo de la señora Mareza! ¡Y es una trompe sagrada! ¡Venga! ¡Venme, señor López, a la Nube Negra! ¡En un grande grande! ¡Y es el rato de los años de la Nube Negra! ¡Eres con un divino! ¡Lo dijo a la vez! ¡En un rato mío, en un rato mío, en un rato mío! ¡En un rato mío, en un rato mío! ¡A la Nube Negra de los todos niños! ¡Sacando linas de junta jugada a este modo! ¡Empiezan a grabar los corazones! ¡Y el aplauso se los lleva, mi amigo López! ¡Diño maricoso! ¡Y el aplauso se los lleva, mi amigo López! ¡Y el aplauso se los lleva, mi amigo López! ¡Y el aplauso se los lleva, mi amigo López! ¡Y el aplauso se los lleva, mi amigo López! ¡Y el aplauso se los lleva, mi amigo López! Y esta es la bomba, agradecido de la tapa, agradecido de la gente, el cabrita de Nayarit. Y vamos a ver, señoras y señores, todo listo, todo preparado. Y este es el cabrita de Nayarit. Así comienza la dedicatoria, todo el público presente. Vamos a ver, a riña de Nayarit, los emperadores de San Imero. El rey ya subiendo, ya está dando, ya parado, ya copado. En este que se sacó a los juntos, las cuatro panelas grandes. Vamos a ver, a mi, que está ahí. Y este es el cabrita de Nayarit. Y este es el cabrita de Nayarit. Y este es el cabrita de Nayarit. Es el cabrita de Nayarit. El cabrita de Nayarit. Segundo, ya está el cabrita. Lo publico. El cabrita de Nayarit. Usando de nuevo. Viene la bomba, juega la bomba, una migaña esbría la escuela caliente, jugando se va a venir. Amigas brilladitas, viene presunido de llamas. Amigas brilladitas, viene presunido de llamas, juega la bomba, juega la bomba, juega la bomba, juega la bomba, juega la bomba. Y aquí está, se queda la vuelta, buscando la ventura de la rival, Amigas de Nayarit. Va bien prendido, va bien agarrado, verse toda que se levanta con los puertos traseros. Y aquí está, Amigas de Nayarit. Así que vamos a esta jugada. Vamos a ver muchachos, que hay un cabezal. Amigas de Nayarit, pero jamás salió el fin deje. Amigas de Nayarit, la hizo bien, la hizo bien. Vamos a ver el momento de la bajada. Así es, son unidos y esparadores. Amigas de Nayarit. Amigas de Nayarit. Amigas de Nayarit. Así fue el momento de la chila, terminó. Así le puso el sello. La firma. Se bajó con el aplauso de ustedes, público. El aplauso fuerte y bonito. Amigas de Nayarit. Amigas de Nayarit. Amigas de Common. Amigas de Nayarit. Amigas de Nayarit. Que no me voy a hablar. Aquí Academic. Que no me voy a explorar. El зап мощ del doctor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!